Saludos, aquí Belic, en este video les diré la solución a la ausencia del chat. Le damos a la tecla del chat pero no funciona, no se ven al lado los datos. Matas a alguien pero no sabes a quién. O te asesinan, y no tienes idea de quién fue, para vengarte. Si eso te ocurre, aquí viene la solución. Con un programa de Windows, se instalara algo que activara el chat de Halo C. Como siempre, dejaré el link en la descripción. No tarda mucho en descargarse. Solo unos segundos. Ya descargado, lo buscan en su carpeta de descargas. Y lo colocan donde deseen. Yo lo pondré en el escritorio. Hecho esto. Lo extraen y abren la carpeta que aparecerá. Y abren el instalador. Aceptan los términos y condiciones. Seleccionan el destino donde quieren que se instale. Y la configuración que deseas. Yo puse Install Now. Ya está instalado el programa y se supone que tu chat ya está activado. Vamos a ver si funcionó. Inmediatamente se nota la diferencia. Ya se puede ver en la izquierda todo lo que sucede ahí. Las muertes, las personas que entraron y todo. Importante, solo instala el programa si sucede lo que se menciona en el video. Si te sirvió me gusta, comenta y suscríbete. Nos vemos hasta mi próximo video. Hasta luego.